Antunes Chávez fue derrotado en su domicilio en el distrito de Comas, en el mismo cuarto donde se grababa cometiendo... ...frente a la cama... ...para para los... ...este sujeto ya se encuentra bajo la disposición de la... ...ya que esto es considerado... ...co... ...cuánto es... ...este... ...cuánto, cuántos, cuántos... ...cuánto tiempo de cala es, hermano... ...y eso aún sólo hacía con la intención de acabar de la risa... ...de repente, hermano... ...cuánto es... ...que pague su fianza, ¿qué dice? ...enseñarle la charla... ...normal... ...yo nunca he visto que he enseñado a este hombre su chala... ...yo he visto que se me... ...entraban las... ...eso sí que entraban las clases... ...y que le... ...o sea que hacía su chongo... ...pero de verdad se ha... ...que se ha sacado la chala en uno de sus videos... ...y cagando... ...puta que saco... ...por eso no se metan con ch... ...he dicho... ...cuántas veces le voy a decir gente... ...estamos en la generación de que me está al mano... ...ahora en la... ...en las noticias salen... ...puta... ...salen huevadas, hermano... ...a mí me han denunciado en Twitter... ...me... ...hace tiempo... ...hace un año... ...por... ...por hacer cospobre de Mr. Popo... ...o... ...supuestamente está... ...cospobre de Mr. Popo... ...mano... ...no... ...pero acá está en todo su derecho de denunciar... ...acá está en todo su derecho de denunciar gente... ...yo iba a ser pe abogado... ...pe gente... ...yo estudié en la cátua de abogado como... ...un ciclo... ...no lo acabé el ciclo... ...porque preferí estudiar minas que de abogado... ...y yo es... ...y ahí yo dije... ...y ahí yo vi... ...de que... ...está en todo su derecho... ...pe... ...de verdad pe gente... ...yo hice... ...yo en Twitter a mí casi me denuncian... ...pe... ...los tíos... ...pe la juventud... ...no sé qué ha pasado... ...no sé qué ha pasado... ...pero esto sí está... ...está en toda la razón... ...pe... ...es que no sé... ...se ha sacado la chala... ...en un... ...en un... ...en un... ...como se ha sacado la chala... ...en un... ...sí pe... ...y de seguro el director... ...pe le tomó screenshot... ...el director era hábil... ...se metía a su gotita... ...le tomó screenshot... ...y lo cagaron... ...a mi casa... ...pobrecito... ...man... ...cuánto tiempo... ...del uno quedó... ...17 minutos... ...¿qué hice? ... ...ay que mi abuela... ...y el huevón era buena gente... ...la... ...la ha cagado pues... ...la cagó... ...la cagó... ...la cagó man... ...la cagó man... ...la cagó... ...la cagó man... ...las chalas... ...pero ustedes que decían... ...buti... ...buti... ...quita el lobo... ...mano... ...quiero ganarme... ...con esa chalaza... ...jejeje... ...jeje... 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 ...te apuesto a que nada de eso hubiera pasado... ...si es que se hubiera infiltrado... ...en un... ...en algún... ...en algún... ...en un... ...¿cómo se dice? ...en un... ...en algún MET... ...pues en una clase de universitarios... ...pero la cagó... ...al meterse en colegios... ...que... ...porque tú sabes que el director... ...porque yo tengo... ...ven mis sueños que te traen colegios... ...y las... ...los salones... ...tienen un directo... ...un profesor... ...y como que un asistente del profesor... ...que es un asistente que trabaja en el colegio... ...y ahí lo han chapado... ...pero... ...ahí lo acabaron... ...a ver... ...cantita... ...el último verso... ...paya descansar... ...pañera venimos... ...más revio... ...a ver... ...Taker Ripolino... ...Chastin... ...Michel Vargas... ...Osorio... ...dejo 20 estrellitas... ...Buti... ...pásame info de la foto... ...en la playita... ...que pusiste hace poco... ...o eres bota Ugutic... ...dónde dejas en nada perro... ...es... ...es este... ...es el... ...¿qué pasó? ...este brother... ...se pone tryhard... ...no? ...se pone tryhard... ...debes permitir la disolución... ...a este... ...pero... ...así... ...este... ...se llama... ...el hotel... ...se llama... ...Sweets Resorts... ...Puntazán... ...así se llama... ...Sweets Resorts... ...Puntazán... ...Hola Buti... ...aún recuerdo... ...la primera vez... ...que terminaste... ...con la llanesita... ...en pleno stream... ...y luego... ...la llanesita... ...te llamó llorando... ...¿lo recuerdas? ...eramos como... ...200 gatos... ...pucha... ...no gente... ...a mí no me gusta ser... ...a la llanesita... ...ni a ninguna... ...flaca... ...nada de mal... ...pero yo siento de que... ...eso es lo que sé... ...eso es lo que siento... ...seo falamine... ...odicino mala... ...y tú... ...tú quieres... ...mi... ...princiosa... ...oh... ...no... ...yo no... ...ah... ...sin... ...yo... Oye, brother Manito Tú eres ancestro, ¿no? Eres ancestro, ¿no, manito? ¿Crees que me vas a ganar? ¿Crees que le tengo miedo a un desgraciado ancestro cochino? Mano Yo me paro comiendo a los Divine, mano Yo almuerzo en los desayunos Divine Potos de Divine, huevón Voy a comprar un favorito No me alcanza, man ¿Quién me está llamando ahora? Fernando Calcina Fernando Calcina Mi causita Mi causita, este Este, Jorge Momoya Espérenme acabando el stream, chicos Y se les va a tener, por favor Ya no me manden videos Escuchando con sus flacas, hermano Ya no me manden Ya no me manden los pas de sus primas Encima me manden los pas de sus primas gordas, hermano Ni siquiera me manden de su prima rica De sus primas gordas Toda esa gorda me manda su padre, hermano No Yo no quiero ya que me manden los pas de sus primas Y todavía que tenía así como si hubiera comido maní, huevón Como si no masticaras la comida Mastica la comida, hermano ¿Qué es eso? Tu caca es horrible, men Uy Madre, hermano No le di, hermano Una caca va a ser amarilla, hermano Ya te has comido la Gampi de Homero Simpson, huevón Ya salí tu caca amarilla, hermano Claro, me estoy perturbado, hermano De filtrar mi fondo, hermano No, es puro mambo, tío, hermano Debería farrasearlo Voy a sacar una varita Me dijiste soplón Yo no quiero que te pierdas de al dinero De un aseo, me quiero ir por ser Si te saca, yo te amo Para tu muerte Yo tengo tu amor, mi voz De un aseo, me quiero ir por ser